Doctor Matteson, no sabe cuánto me alegra tenerles aquí. Ajá, ella es la doctora Matteson. Hay dos grupos de dotados con un don especial. Los que realmente creen tener algún poder. Y los que creen que no podemos detectar sus trucos. No, Leo. Corrige la posición a la derecha. Richard Vargas. Me dirijo a Richard Vargas en el nombre de Dios. Ambos se equivocan. ¿Llevas mucho tiempo trabajando con Matteson? ¿También eres psicólogo o mago? En realidad soy físico. ¿Y por qué te dedicas a esto? ¿A qué? A investigar fraudes paranormales. Simon Silver, tal vez el psíquico más célebre de todos los tiempos, nos visitará en menos de tres semanas, desatando una masiva venta de entradas. ¿Es que ya nadie supone un desafío? Silver es un desafío. Ya han investigado a Silver. Hace 30 años. Deberíamos investigarle ahora. Olvídate de Silver, Tom. Hay cosas que es mejor no saber. Es peligroso, Tom. Aléjate de él. Solo hay una forma de acceder a la verdad. No tienes ni idea de dónde te estás metiendo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Me estás desafiando? ¿Me estás poniendo en duda mi poder? ¡SILVER! ¡SILVER! «¡zambiante! ¡sonc��on!